La discusión Después de la discusión, volvamos al partido o comencemos el compromiso. Karin Salomón captó perfectamente todo cuanto sucedía. Eso es lo que se llama la sagacidad del camarógrafo. Señoras y señores, un estadio inmensamente vacío Olimpia que ingresó primeramente con esta remera poco usual Ahí lo vemos a Cangasenza, a Gabriel González, a Nelson Zelaya Volvió a cambiar de indumentaria el equipo de para uno Ahora ingresa con la remera negra, con la franja blanca nacional Con su tradicional atuendo totalmente blanco Con algún queoto vivo azul, por supuesto Este es el pequeño brisco La pelota para la posición de Alfredo Amarilla El remate de Julio César Cabrera Tabareli que recrimina Esta es una moda que metió entre los arqueros el recordado Eber Hugo Almeida Néstor Fernández Tabareli que huela y desvía la pelota con la yema de los dedos Ataca Olimpia, Luis Alberto Monzón Llega Silvio Suárez El centro, el córner para el equipo de Nacional Se eleva la pelota El golpe de cabeza, Néstor Fernández que tira y Tabareli que le tapa el balón Luis Alberto Monzón Lleva la pelota El remate de Silvio Suárez que pasa muy cerca Otra nueva posibilidad para Olimpia con Gabriel González El decano es el claro ganador del grupo 3 de la Copa Libertadores de América Atropella Canga Censa pero no alcanza Clasificó primero Olimpia Segundo quedó Colo Colo Tercero Cerro Porteño Comienza la parte complementaria del partido En el estadio de los defensores del Chaco El córner de Gabriel que se hace pase cortito Jugada muy clásica de la Olimpia Junto al primer caño Ya hubieron varios goles En el 90 Ahora volvió a haber uno contra Colo Colo Pero esta vez no fue muy efectivo esta jugada El centro se salva la valla de Nacional Mauro Caballero que había entrado en la parte complementaria En vez de Canga Censa remata por arriba del travesaje Fuera de la cancha la pelota Gabriel con el centro La pelota al área El golpe de cabeza La pelota que pasa cerquita Mauro Caballero con incipiente barba Gabriel González La pelota en un rebote Domina Mauricio Pérez El centro, el golpe de cabeza El arquero Fuente que recoge la pelota Carrera de Olimpia al arco Miatulla El juez Que no sanciona nada La reiteración de la jugada Y vimos claramente al juez hacer proseguir el compromiso Toma la pelota Gabriel Esto está quemante Esto está quemante El portero Fuente Muy bien ubicado El arquero de Nacional Ataca la representación de Olimpia La pelota para Mauro Caballero Gol De Olimpia Mauro Caballero Gol de Olimpia Mauro Caballero Y festeja Ese gol Golpeando su corazón Como haciéndole entender a la hinchada de la Olimpia Que su corazón palpita plenamente Por la camiseta que defiende Mauro Caballero Y después Se persigna En domingo de Ramos Al convertir El tanto apertura en el compromiso Contra Nacional El público Que canta Que alienta Que grita Olimpia pasaba a ganar de esta manera Por la cuenta mínima Un tanto contra cero Minuto 26 Del segundo periodo del compromiso El remate de Brisco Que desvía con los justos Tabarelli Que últimamente luce remeras y remeras Había aparecido con una amarilla Con una negra Penal El juez dejó seguir Luis Alberto Gol Era penal Contra Mauro Caballero El juez dejó seguir Luis Alberto Manzón A los 29 minutos del segundo periodo Entra Y levanta la red Es el segundo gol para Olimpia 29 minutos Así de esta manera Ahí venía Mauro Es penal Nada que discutir Pero correctísimo el juez Como intuye que Luis Alberto Manzón Va a tomar la pelota No sanciona la pena máxima Se concreta el gol Y por supuesto otra cosa Segundo de Olimpia 2 a 0 Ganaba Olimpia A Nacional En este momento del compromiso Gabriel González Quiere sorprender Había hecho un gol de media cancha Justamente en el defensor del Chaco Contra el presidente Ayes El año pasado Que buena pelota Que buena pelota Que buena pelota Gabriel se fue No falló Gol De Olimpia 35 minutos Segundo periodo Olimpia 3 Nacional 0 La recaudación 9.285.000 guaraníes Por los 310 pagantes Señoras y señores La reiteración de la jugada El gol de Gabriel González En la ratonera Como quien diría En la esquinita Metió la pelota Ataca Mauro Caballero Se tira Mauro Pero esta vuelta Creo que no le toca Fuente Y pide tarjeta amarilla Para el atacante del Olimpia El juez dice Mauro No me quieras engañar Por favor Le muestra Tarjeta amarilla Ganó Olimpia 3 a 0 a Nacional Gracias